Hip Hop Colombia presenta desde las calles de Bogotá, familia, en esta gran noche, haciendo buen hip hop, con un gran invitado especial de gota de rap, de la vieja guardia, familia Conten, ¿cómo está mi hermanito? Qué rico, qué rico, teniendo el mañanero, familia, estamos con uno de los grandes de nuestras influencias del hip hop colombiano, latinoamericano, para ustedes, manito, por qué Conten? Bueno, Conten es porque mi apellido es Contento, y todos mis amigos de niños se comían la voz final, y me decían Conten, pero ese quedó mi nombre, todo el mundo piensa que es un tap que me puse, porque en inglés Conten significa contenido, algo que tiene contenido, que lo tengo todas en mis líricas, pero Conten también soy yo, es mi nombre. Gotas de Rap, ¿quién fue el que empezó Gotas de Rap?, ¿quién empezó con el grupo?, ¿quién le puso el nombre?, ¿quién hizo esa reunión tan impresionante de Hip Hopper?, mi hermanito? No, pues fuimos varios amigos del barrio que nos reunimos, teníamos el mismo amor por el que Pablo, decidimos hacer un grupo, eso. ¿Por qué hace Rap, mi hermanito?, porque era algo contestatario por todo lo que estaba sucediendo en ese momento, con lo de Pablo Escobar, las bombas, los falsos positivos, limpieza social, necesitábamos hablarlo de alguna forma, todas esas voces que estaban calladas fuimos, el Rap fue la voz de los que no tienen voz. ¿Qué te ha quitado el Rap, Conten?, ¿qué te ha quitado el Rap?, si, ¿qué te ha quitado mi hermanito?, me quitó a Melisa, te quitó a Melisa el Hip Hop, el Rap, ¿qué te ha dado el Rap, mi hermano?, me ha dado, me ha dado valores, me ha dado fuerza, me ha dado dignidad, ¿y para que haces Rap, Conten?, para que los estúpidos escuchen que este país se está quebrando en mil pedazos y que tenemos que cambiar la mente y cambiar la situación para que este país sea mejor para todos. ¿Qué quisieras decirle a Melisa si estuviera a tu lado en ese momento?, que hace falta, que me ha hecho mucha falta. ¿Hace cuántos años fue ese suceso, mi hermano?, no tengo nada, ¿qué te ha quitado el tiempo?, ¿no tienes de esos tiempos?, sí, no me gusta pensar, ¿no?, ok, ¿nos puedes compartir un poquito de lo que se hizo en gotas de rap?, ¿no? Check, check, one, two, content, representen el Mayanero Medellín, el siete yo, check, 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 cuando el estado dispara y su violencia es mucha, la tierra se descaran en una creta lucha, seguimos sometidos, víctimas del sistema, ya habiéndome perdido, revolución, mi lema, objeción de consenso, el revocido cuento, civil desobediencia, insumiso es mi cuento, mi lírica lo explican rap, pero sin protesta del gueto, bien trabado, strike, una protesta, hunting in the motherfucking house. ¡Suscríbete al canal! Para el mañanido